El que la gente vuelva a creer en nosotros. El bache, el alumbrado público, la seguridad, el maestro que no llega a la escuela o el alumno que no tiene los derechos en la escuela y muchas otras circunstancias que no son propias de la actividad legislativa, pero que sí podemos vigilar y cuidar que se cumplan desde el Congreso del Estado. Por eso el mayor reto para mí es la participación, que la gente se decida a ir a votar, que la gente vuelva a confiar en los congresos. Hoy es una figura denostada, hoy es una figura en la que nadie cree, porque no los vuelven a ver, porque se cree que desde allá dejen cosas en lo oscurito, que no benefician a la gente. El enseñar a la gente qué hace un diputado, la importancia de esta elección, que en esta legislatura lleguen personas de bien, transparentes, honestas, que tengan una línea de trabajo congruente, es el reto para Quintana Roo. Cuidar quién va a estar en tu Congreso es el reto para Quintana Roo. Cuidar que quienes estén ahí voten por ti como ciudadano, no como grupo político, no para guardar ni apoyar, ni para esconder nada. Nada, ese es el verdadero reto, que la gente nos crea, que la gente nos abra sus puertas, que la gente nos mire a la cara y le podamos explicar. Es sumamente importante que cuides tu Congreso. Nada va a cambiar si tu Congreso del Estado no presenta las mejores opciones. No tiene a los mejores ciudadanos que quieran hacer mucho, pero principalmente que quieran hacer el bien. Gracias. 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 Gracias.